Muy buenas tardes, Metro Televidente, nos encontramos acá en la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y estamos acá en el parque de Botero, ustedes, ese edificio que ven al fondo, precisamente es el edificio, o era anteriormente el edificio de la gobernación, y estamos con una persona que se la sabe todos acá en Medellín, la señora Amparo Herrera, fotógrafo profesional. Doña Amparo, bienvenida a nuestro canal Metro Televisión, y vamos a hablar de este sitio tan hermoso que tiene la ciudad de Medellín. Buenas tardes, mi nombre es Amparo, nos encontramos en la plaza de Botero, donde se encuentran las esculturas del maestro Fernando Botero. Les comento, esto antes de llegar las esculturas acá a la ciudad, esto eran edificios, para ello fueron derrumbados, para darle cabida a las esculturas del maestro Botero, y darle cabida también al viaducto del Metro. En este sector se encuentran 23 esculturas, cada una con su nombre, con su leyenda, y yo invito a la gente que vengan a visitarnos. En este momento hay mucha seguridad, mucha seguridad, entre todos cuidamos nuestro trabajo, nuestro parque, no solamente los fotógrafos, sino que hay gente de toda clase acá trabajando. Bienvenidos a la ciudad de Medellín, especialmente a la plaza Botero. Bueno, vamos a hablar de algunas de estas esculturas, vamos caminando. Vamos, vamos. Vamos caminando. Bueno, acá vemos una escultura, en el fondo es la escultura de un caballo, ¿cierto? Estas esculturas son hechas, me decía usted, en bronce. Todas son hechas en bronce, de cada una tiene su fecha en que fueron hechas, y de cuantas hay en el mundo. De las esculturas en este momento, ahí aquí está el caballo y muchas otras más esculturas, las cuales les estoy dando la bienvenida. Bueno, estas esculturas fueron trasladadas más o menos en qué tiempo? En el 2000. En el 2000 fueron trasladadas a la ciudad de Medellín, fueron trayendo día 1, día 2, día 3, hasta que cubrieron todo el parque. Hoy en día es famoso por eso, porque se encuentra, esto es un museo al aire libre. Porque todo el que quiera... Estamos pasando el metro, precisamente. Todo el que quiera venir a nuestra ciudad, bienvenido. Bueno, avanzamos acá, en este cubrimiento que hace el canal Metro Televisión, en esta ventana cultural. Ustedes observan el caballo, este caballo parece el caballo de Troya, ¿no? Ese sí, es uno de los principales que el maestro Botero le gustaba. El caballo... No, y todas son bonitas, todas son especiales para el maestro, igual, para la ciudad. Para la ciudad también es especial este museo, porque esto es un museo al aire libre, para darles oportunidad a la gente que no tiene la oportunidad de entrar al museo. Que el museo tiene un costo. Aquí usted puede venir a la hora que quiera y bienvenido. Bueno, avanzamos acá, a este costado vemos... En este costado vemos otro... El perro. El perro, el perro, es uno de los que el maestro Botero dice, en toda casa, en toda parte, hay mascotas. Y aquí encontramos varias, entre ellas encontramos el gato, el perro y el caballo. Ah, ya, esto tenía de todo, caballo, perro y de todo, ¿no? Tiene de todo, tiene de todo, inclusive encontramos también una muy famosa que es la maternidad. Homenaje que el maestro Botero nos hizo a las mujeres. ¿Por qué? Porque somos responsables con nuestros hijos. Bueno, acá estamos con... La mujer reclinada. Esta se llama la mujer reclinada. Esta quiere decir, la mujer también merece un descanso. De vez en cuando, después de trabajar, después de cuidar sus niños y dase un descansito. Bueno, metemos allá hacia el fondo. Avanzamos acá, en este cubrimiento que hace el canal Metro Televisión. En esta ventana cultural, aquí en la plaza de Botero, ¿no? Esta plaza tan hermosa que hay aquí, en este sector, y donde está este hermoso edificio de la gobernación. Ahorita es la Casa de la Cultura, ¿cierto? Sí, señora, ahorita es la Casa de la Cultura, tiene una fachada, tiene una fachada como si fuera iglesia. No, la verdad es que es la Casa de la Cultura. También aprovecho para decirles, el que quiera venir a conocer la Casa de la Cultura, la entrada es libre. Y al frente tiene dos esculturas. ¿Qué significan estas dos esculturas? Esta, ¿cuál es? Esos son hombre y mujer vestidos. Fueron los primeros pobladores, refiriéndose a Bogotá. Los primeros pobladores que vinieron a Medellín y fueron de Bogotá. En su imagen tiene que la mujer está elegantemente vestida con sus zapatos, su cartera, sus guantos. Igual el señor, un hombre vestido, un caballero vestido de los años 80. Allá el caballero de los años 80, ¿no? Sí, todos estos dos fueron de los años 80. Y fueron hechos en 1989, pero él se refirió mucho al hombre y mujer vestidos. Sí, señora. Bueno, aquí también tenemos otra escultura de la maternidad, ¿no? La maternidad es un homenaje que el maestro Botero nos hace a las mujeres, porque sea como sea, pues siempre somos muy responsables con nuestros hijos. Entonces, por eso el maestro Botero dice que la mujer es una mujer berra cachada para adelante. Y es la verdad. Entre ellas nos contamos todas las antioqueñas. Ven ustedes, aquí la gente se toma las fotitos, aquí en el parque de Botero, ven ustedes de esa estructura, aquí al lado precisamente de donde queda la vía, todo lo que tiene que ver con el metro de Medellín, ¿no? Este es el viaducto del metro, donde llegan los metros después de 10, 12 minuticos, descarga su gente y sigue. Cada llegada se demora entre 10, 12 minuticos al llegar a cada estación. ¿Cómo le parece a usted? Estamos a través del canal Metro Televisión, mostrando acá el metro y mostrando aquí la plaza de Botero. De Botero. Bienvenidos a la plaza de Botero. Hay mucha seguridad, es un museo al aire libre que todos debemos de conocer y de llamar la atención para el mundo entero. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí en la plaza de Botero, aquí en pleno corazón de la ciudad de la Eterna Primavera. Vemos mujeres muy bonitas, ¿no? Aquí en este caballero muy elegante. Sí, señor. Sí, señor. Aquí viene la gente de todas partes del mundo. Usted encuentra de todas partes del mundo y viene gente muy querida de otro lado y nos apoya a todos los trabajadores. Porque por eso trabajamos todos. Aquí nos unimos todos a trabajar y bienvenidos. ¿Cuántos, cuántas personas? Bueno, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Para no, no español. ¿España? Inglés, inglés. Ah, inglés. ¿Y cómo les parece acá? ¿Borito? En Canamarca. En Canamarca. ¿Sí? ¿Y el calor les está afectando? Bueno, yo hablo un poquito español. Lo siento. Sí. Bueno, hay que aprender un poquito el inglés, ¿no? Gracias. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos avanzando acá en esta transmisión. No quise hablarles en inglés porque el inglés mío es de la escuela. Bueno, seguimos avanzando aquí a través del canal Metro Televisión. Aquí nuestro máster, este Leonardo Vega Palacios, está tomando la imagen. Vamos a ver esta escultura aquí, mire. Esta escultura, yo creo que es el mejor descanso que puede pegar una mujer, ¿no? Bueno, esta se llama Mujer con Espejo. Es homenaje, es un homenaje que el maestro Botero nos hizo a las mujeres. Porque mira que dice el maestro Botero que las mujeres somos muy vanidosas. En un bolso de una dama se encuentra de todo, de todo. Y vamos a ver, es verdad. Ella tiene un espejito. Lo que pasa es que se lo llevaron, lo tienen en el museo, está en una urna. Pero allí está guardadito porque aquí esto no tiene seguridad de noche. Entonces, por seguridad, lo recogieron y lo tienen en el museo, que es al fondo. Y eso que el maestro Botero no se vino para acá y la vio usted y dijo, vamos a también a meterla aquí entre las esculturas, ¿no? No, el maestro Botero dice que no hay mujer gorda. No hay mujer gorda. Hay mujer voluminosa. Voluminosa, sí. Voluminosa. Entonces, yo... Así es, que me gustan a mí, que tengan buena carnecita. Ah, a usted le gustan de buena carne, no. No, la verdad, la verdad es que para él, él quería mucho los gorditos. Sí. Él quería mucho los gorditos y para todo mundo. Los gorditos son muy lindos. Sí, señora. Estos son Adanieva. Adanieva. Adanieva, lo que significa la creación. Sí. La creación. Esto tiene un significado. Aquí llamamos un agüero. Permítame, yo le muestro. Esta tiene un agüero. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona le toca el pene al hombre, dicen que es para la sexualidad. Y mucha gente viene con ese agüero a tocar el pene del hombre porque les parece que le va a traer mucha sexualidad. ¿Es muy virile o qué? Pues no sé la verdad, pero sí, eso tiene un connotación. Sí, señor. Sí, señor. Donde todo el mundo viene, toca palpa, mire cómo está de amarillito. Sin embargo, lo demás está del color natural. Y esta es Eva. Eva también. Eva también. Sí, también es Adanieva. Pero los señores sí son muy respetuosos. Los señores sí son muy respetuosos y tratan de como de tocarla, pero de lejitos. Sí. De lejitos. En cambio, las mujeres sí la... Las mujeres, mejor dicho, lo mantienen azotado. La verdad, la verdad. Y no solamente las colombianas. De todas partes del mundo vienen a hacer eso. Aquí tenemos, ¿qué? ¿Un gato? El gato. ¿Qué quiere decir este gatico? Este gatico, según la leyenda del maestro Botero, él tenía un hijo. Mira, él tenía un hijito. Este niño se mató en un accidente. Se llama Pedrito Botero. Lo tenemos acá a la entrada principal de la plaza. Este niño se mató en un accidente cuando tenía entonces cuatro añitos. El maestro Botero sintió mucha tristeza. Se le dañó la manito al maestro Botero y dejó cuatro años sin trabajar. Después, los compañeros, los amigos le dijeron, pues tiene que seguir su vida adelante. Cogió a su niño, lo vistió de un guerrero y lo colocó en la entrada principal de la plaza. Es el niño que vemos allí. Es el niño que vemos allí. Vamos a ver al niño. Como el maestro Botero le gustaba mucho, a este niño le gustaban mucho los animales. Mira, al niño le gustaban mucho los animales. El maestro Botero le colocó en esta entrada principal de la plaza y le puso el gato, el perro y el caballo al niño como homenaje a su niño. Y se me olvidaba esto. Este es el autorretrato del maestro Botero. Ah, sí, el autorretrato del maestro Botero. Ese es el que está a la entrada, entonces, ese es el niño. El que se mató en un accidente. El que se mató en un accidente. El niño se mató en un accidente. Y lo colocó, después de su tristeza, lo colocó en la entrada principal de la plaza y lo tiene también en el museo. El museo queda acá al fondo. Ahí eso sí tiene un cobro y es hermoso por dentro porque yo ya he entrado varias veces. Es muy lindo. ¿Cuánto puede costar la entrada de ese museo? Está aproximadamente en 25 mil pesos. ¿Por persona? Por persona. ¿No, pues barato o por ejemplo? Por persona. Se demora aproximadamente tres horas dando la vuelta por todo porque es hermoso, es hermoso. Vemos allá acostado... Esa se llama mujer reclinada. ¿Cómo reclinada? Esa se llama la mujer reclinada. De esa sí se dice que es la mujer perezosa, ¿vale? Entonces, ahí está. No, es mujer perezosa. Todas trabajan, ¿no? Estudian y... Aquí trabajamos, estudiamos, en la casa, en todas partes las mujeres estamos. ¿Y no? Entonces, es una escultura muy bonita. Es muy bonita. Mire, como hay de mujeres en este momento tomándole fotos y todo, ¿no? Viene, llega gente de todas partes a tomar su foto. El que venga acá es porque va a tomar sus fotos. El que va a tomar su foto ya sea en el celular o nos piden a nosotros la foto. Porque también hace muchos años estamos acá y hacemos esta profesión. Vemos acá una muchacha con un cabello muy hermoso. Mire, la de mi estimado Leonardo. No sé si usted aprecia. Mire, ella se va a hacer al lado de la escultura. Tiene... Venus, la mujer Venus. Mujer dormida. Y la otra está reclinada, mire. Y la otra. Y la otra está reclinada. Y son bonitas y hacen sus poses para esto precisamente, para llevar un recuerdo para su ciudad, para su país. Vamos, avancemos hacia el centro para mostrar aquí. Vemos que te estás tomando una fotito. ¿De qué parte eres? De Chile. ¿De Chile? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Camila. Sí. Camila, mire, está tomando ahí la foto de... ¿Cómo te parece aquí la plaza de Botero? Bonita, acabamos de llegar. ¿Sí? Sí, todavía no la hemos recorrido. ¿De qué parte de Chile? Viña del Mar. ¿De Viña del Mar? Sí. Ah, la ciudad donde realiza el Festival de la OTI, el Festival de Viña del Mar, donde han estado los grandes cantantes. Sí. José Baladas, Camilo Sexto, Julio Iglesias, Juan Gabriel, todos esos grandes cantantes, ¿no? Sí. Y una parte muy hermosa que tiene Chile, ¿no? Sí, muy bonito. ¿Cuánto tiempo aquí en Medellín? Llegamos hoy día. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo le parece Medellín? Bonito, no hemos recorrido mucho, pero bonito y hay harta seguridad, así que... En los lados que hemos andado, nos hemos sentido seguras. Tranquilamente, sí. ¿Y con quién andas? Con mi madre. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Venga pila, porque aquí los países son buenos para casar a las muchachas. Ah, qué cool. ¿Cómo le va, señora? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Cori. Cori Molín. Sí, Cori de Chile. ¿Qué más? ¿Bien? ¿Vieron con toda la familia o solamente con las muchachas? No, solamente con mi hija. ¿Sí? Sí, ella me invitó a venir a conocer acá a este país, que me encantó. He visto muchos informes de este país, es muy lindo. Así que, y yo digo, me explico, me pregunto, ¿por qué los colombianos se van a Chile cuando acá tienen un país hermoso, precioso? Así que nada que sí. Tenemos mucha cultura, mucha riqueza, ¿no? Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Y la cultura culinaria, todo hermoso. Me encantó. ¿Ya fue el pueblito paisa? Ahora tenemos que ir, sí. ¿Y a Santa Elena también? Sí, obvio, si vamos a conocer todo esto. Tenemos ya hasta, lo que han dos días más o tres días, para quedarnos acá y conocer acá. Si quieren quedar definitivamente acá, no hay problema. Genial, sí. Bueno, si nos invitan, está bien, no hay problema. Mi amable, ¿no? ¿De qué fue? Ya, gracias. Mi amable, niña. Y bueno, usted, chao. Bueno, mira, aquí tenemos una, nuestra anfitriona aquí, doña Amparo Herrera. Anfitriona aquí, fotógrafa profesional. Esta señora nos hace el pequeño recorrido acá, por la Plaza Botero. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV. Esto, gracias también a la página Villanoticias Plus. Ven ustedes el Museo de Antioquia, museo hermoso, ¿no? ¿Hace cuánto es este museo? El museo está también cuando empezaron a traer las esculturas. Esto empezó en el 2000. Esto está funcionando hace 24 años. Entonces, allí se encuentran cantidad de obras del maestro, botero, telones, esculturas, cuadros. Es hermoso, es hermoso. La persona que venga a ver el Museo de Botero, tiene que tener tiempito para disfrutar la belleza. ¿Un día completo? Sí, se demora aproximadamente tres horas, porque es muy grande y es muy bonito. Y también quedan invitados cordialmente. ¿Qué horario tiene el museo abierto? Está de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sí. Es. Ah, bueno, qué bien, qué maravilla. Esperemos que todo el mundo venga para acá. Mire, allá hay una mano en el fondo, mi estimado Leonardo. Mire esa imagen de este impresionante edificio de la gobernación, ¿no? La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Rafael Uribe Uribe. En esta también, disculpa, pueden entrar. Ahí están mostrándoles también los sombreros. Aquí es típico. Aquí pueden entrar, no tiene ningún costo. Tiene una mirada muy bonita, una vista muy bonita, un mirador para que la gente venga y aprecie lo que es la ciudad de Medellín. Es los invito. Vamos aquí hacia este lado donde está la mano del maestro Otero. Aquí estamos, pero en el centro, mire, allá vemos otra figura, ¿no? Esta se llama la esfínger. La esfínger, él siempre ha dicho, es un mito. ¿Qué pasa con esta escultura? Es una belleza, mira. Tiene su rostro de mujer, su cuerpo de mujer, pero las manitos. Y los pies son garras de animal. Observa por este lado. ¿Tiene alas? Sí, tiene alas. Tiene alas. Y observa por este lado. Mira la belleza de cola que tiene. Porque tiene un cuerpo de mujer y atrás, cuerpo de mujer adelante y atrás, cuerpo de animal. Mira la cola que le sale y mira sus garras, son de animal. Esto es un mito. Sí, qué bien. Y allá al fondo vemos la mano, ¿no? La mano. Yo te comenté de que el hijo del maestro Botero había perdido su bebé cuando tenía cuatro añitos. El maestro Botero perdió el dedo del corazón. Lo perdió cuando tuvo el accidente porque él no se dio cuenta que su niño iba en el carro. Entonces, él tuvo un accidente, mató al niño en el carro y él quedó con su dedo fracturado. El maestro Botero vino varias veces acá a la ciudad de Medellín. Él estaba viviendo en Italia. Él murió el 15 de septiembre del año anterior y nos dejó muchos recuerdos. Y nos dejó para todos un estilo de vida bueno para poder trabajar, para que venga mucha gente a visitar nuestra ciudad. Que no es como nos pintan en otros lados. Aquí tenemos cosas muy hermosas que mostrarle a la gente. Como decían los turistas ahorita, mucha seguridad. Aquí hay mucha seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, los trabajadores, aquí tenemos que cuidar nuestro trabajo. Sí, señora. Doña Amparo Herrera, muy amable. Y esperamos entonces que a Medellín venga mucha gente a visitarla. Esperamos también que usted vaya a Norte de Santander, a la capital de la Gran Colombia, a Villa del Rosario, Norte de Santander. Que visite usted también la cuna de Colombia. Porque allá fue donde estuvo, nació el general Francisco de Paula Santander, un 2 de abril de 1792. Y lógicamente vivía hasta los 13 años. Y fue el que consolidó precisamente las diferentes instituciones educativas. Y hizo mucho por nuestro país. Fue el hombre de las leyes, como es Francisco de Paula Santander, conjuntamente con el libertador Simón Bolívar. Esperamos entonces que usted tenga la oportunidad de visitar nuestra Villa Histórica. Y por ahora la vamos a recibir con los brazos abiertos. Me pregunto algún día, si Dios me lo permite. Por allí iré. ¿Cuántos años de vida? Tengo... Aunque la mujer no le pregunta la edad. No, yo me recebo mi edad. Ahí quedamos, ahí quedamos. Vea, sí o no, ahí quedamos. Ahí me la recebo. Bueno, invita a toda la comunidad de Colombia y del mundo para que vengan y visiten acá Medellín. Una vez más. Los esperamos en nuestra querida Medellín. Es muy bonita. Hay mucha seguridad. No es como dice la gente. Vengan y observen. Qué bonito es Medellín. Estamos listos para la Feria de las Flores. Uno de los homenajes que hacemos a nuestra ciudad. La Feria de las Flores que empieza el 28 de julio y termina el 7 de agosto. Un homenaje muy lindo que hacemos en la ciudad. Y viene gente de todas partes del mundo. Bienvenidos. Un homenaje que se le hace a los campesinos precisamente laborioso de aquí en la Antioquia, ¿no? Sí. Esto se hace desde Santa Elena, Las Carrosas, y llegan acá a la ciudad, a la alcaldía. Es hermoso, hermoso. Bienvenidos. Muy amable, doña Amparo. La fotito, que a usted mejor dicho, 1A, para que tome la foto, mire. Las fotos vienen de esta forma. Viene la foto de las personas y nosotros, esto lo termina de hacer, es un computador. Nos agregan todas las esculturas del maestro Botero para que la gente que viene de otros lados se lleve un recuerdo bonito para otros países. Bueno, miren esto. Yo te muestro esta que es súper bonita. Mire, todo tipo de gente ahí metida, al fondo está precisamente la antigua sede de la Gobernación y ahorita Casa de la Cultura aquí en la ciudad de Medellín. Sí, señora, sí está bien. Bueno, muy amable, doña Amparo. Gracias a nuestro máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles de sus medios de comunicación, también a Villanoticias Plus. Vamos a despedirnos aquí sobre el parque, la plaza, allá le decimos parque, aquí la plaza de Botero, el maestro Botero, Fernando Botero. Quien le dejó este legado, estas esculturas hermosas, este museo, a esta ciudad, a esta capital de la eterna primavera, como lo es la ciudad de Medellín. Muy bien, vamos acá y nos despedimos a través de nuestros medios de comunicación. Gracias también a los amigos de Villanoticias Plus y continuamos acá en la ciudad de Medellín mostrándole todas estas cosas hermosas que tiene Colombia. Colombia, como lo decía la chilena y como lo dice doña Amparo, tiene cosas muy hermosas para mostrar y por eso hemos venido aquí a la ciudad de Medellín. Muy amable, muy amable, que estén muy bien señores. Hasta pronto.